Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, hoy estamos con gafas, porque si uso gafas, pero normalmente me las quito para los videos por el reflejo Y bueno, vamos con un video de reacción, un nuevo video de reacción, vamos a estar reaccionando la canción Wow, o por lo menos el remix La canción es de Sarah Larson y en este caso pues en el remix trabaja con Sabrina Carpenter Y bueno, es un poquito diferente a lo que normalmente hago de reacciones, pero me llamó la atención pues principalmente por Sarah Larson Porque pues ella tiene muchas colaboraciones con DJs famosos en el campo de la música electrónica Entonces por eso me llamó la atención esta canción y por eso quiero hacer el video de reacción para ustedes Antes de arrancar, les recuerdo por fa, en la descripción del video hay un enlace a mi Spotify, sería re chévere Si van y me apoyan y escuchan mi música y la añaden a sus listas y la comparten y demás, esas cosas chéveres que hacen ustedes por mi canal Y pues también les voy a dejar una tarjetica por acá a mi música, pero en YouTube Entonces pues nada, como siempre eso fue suficiente introducción, vamos con la reacción Me gusta mucho cuando las canciones empiezan así con este tipo de piano Y solamente la voz, está muy emotiva, está bien profunda, me gusta bastante el inicio, la introducción de la canción El cambio en la melodía me gustó bastante Y una cosa que a mí me encanta y me parece brutal es ese snare como con esa reverb súper grande Dos cosas súper destacables de este build-up Pues obviamente los vocal chops que hacen ahí y los cambios en el pitch suenan muy muy chéveres Pero lo que más más me gusta es el tema de las trompetas así súper grandes, súper en la cara Que le dan a uno como esa anticipación a la explosión Y como era de esperarse es muy pop la canción, pero tiene cositas como de trap por ahí Y de future bass que llaman bastante la atención, por ejemplo el caso de las trompetas Entonces supongo que el drop va a ser como trap o future bass Y de future bass Me gustó muchísimo el drop, me recuerda mucho a Apache Les voy a dejar por acá en la descripción también un enlace a un video resumen del último álbum de Apache Es una cosa espectacular, también es súper recomendado Pero bueno, volvemos acá a la reacción de este ¡Suscríbete al canal! Por lo menos en el build-up no hubo tanta diferencia Los cambios fueron más temas en la parte vocal Pero pues fue más o menos el mismo que presentaron en el primer build-up Cambiaron la voz pero es el mismo tipo de vocal chops Entonces pues eso le da un movimiento chévere a la canción También hay cosas percutivas nuevas por ahí Y el snare está acompañado como de un hi-hat O un crash ¡Suscríbete al canal! Bueno, el cierre no me gustó tanto Pero en general la canción está muy muy buena Obviamente es súper comercial Pero lo que más me gustó de toda la canción Definitivamente fueron esas trompetas Eso le da un sonido así masivo, gigante ¡Bah! Brutal En resumen Muy muy buena canción Obviamente la recomiendo Obviamente se las voy a dejar en los comentarios Dedito arriba para Sara Larson Y nada Eso es todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse y demás al canal Dejarse un comentario con alguna canción A la que quieren que le haga un video como este Y pasarse a escuchar mi música Eso es lo más más importante Obviamente si quieren dejarme su opinión Sobre mi música También sería súper chévere Y se los agradecería un montón No siento más Nos vemos en un próximo video Un abrazo ¡Chao!